sino por otra cosa que sucedió la semana pasada, el domingo pasado estuvimos dentro del ingrato de la elección porteña tuvimos una alegría que fue el triunfo del NOA en Grecia realmente fue una alegría, fue un golpe así de vitalidad de los movimientos populares europeos que como se viene sucediendo últimamente que abre realmente un nuevo capítulo de esperanzas en el desarrollo de la situación internacional no porque se haya triunfado en el NOA la situación es fácil para el pueblo griego hoy, entre hoy y mañana estamos en dos días claves donde seguramente se adoptará por aceptar la propuesta de Sirisa el NO fundamental lo cual da lugar a un ajuste a pesar de todo, un ajuste serio o no se aceptará y la crisis proseguirá mañana en la reunión de los 28 europeos pero hay un hecho que se ha producido que es importante hay una grieta fuerte que se ha producido en Europa a partir del NO fundamentalmente y de la posición que le antecedió que fue la posición de Cipras firme en la negociación con la triple alianza que tienen allí enfrente y la situación es insostenible porque los bancos están con corralito están desfondados y los problemas son dramáticos para los próximos días es decir, un acuerdo es necesario y hacer concesiones es casi inevitable para el gobierno griego el problema es qué características van a tener y qué perspectivas abren para que la economía griega pueda recuperarse y eso tiene que ver fundamentalmente con la deuda ya que para ellos está muy difícil alcanzar lo que nosotros sí alcanzamos con Néstor Kirchner y su gestión inicial del tratamiento de la deuda externa en la Argentina bueno, desde acá lo único que nos queda ya es esperar y alentar y defender las posiciones del gobierno griego frente al poder financiero europeo que es el que fundamentalmente se enfrente el que encabeza Alemania en concreto y está la posibilidad de una solución pero bueno, yo decía que esta es una alegría frente a lo que vivimos el fin de semana pasado acá en Buenos Aires yo quiero decir sobre esto dos cosas una, comparto con lo que decía el compañero Oswald que es indispensable que nosotros nos demos un debate acerca del modelo de ciudad que queremos y que sin esto, a largo plazo o a mediano plazo es imposible revertir esta sucesión de fracasos estrepitosos que vivimos en la ciudad de Buenos Aires y en eso difiero con el otro preopinante que hubo que no fue tan seria la derrota yo creo que fue muy seria la derrota no se puede siquiera empardar porque hayamos mejorado 3, 4 puntos creo que si adoptáramos esa posición bueno, adoptaríamos una especie de posición evolucionista a través del actual dentro de 30, 40 años por ahí podemos llegar a ganar la mayoría de la ciudad y eso es una barbaridad directamente compañeros creo que hay que plantearse seriamente que carácter tiene la ciudad que carácter tiene esta sociedad concreta porteña cuáles son los problemas que tiene y darnos una política que sea capaz de forjar una mayoría una mayoría que no se puede resolver sobre las bases estrechas que se ha planteado la política en esta última elección sino que tiene que tener una amplitud social esencialmente distinta es decir, un programa un modelo social y una crítica a lo que ha sucedido en estos años sin concesiones ese es el otro aspecto es decir, en realidad el Frente de la Victoria y sus legisladores no estuvieron tampoco a la altura de las circunstancias en estos años y están sospechados inclusive por nuestros compañeros de haber hecho excesivas concesiones en el campo de la legislatura y no haber enfrentado para lo cual había que tener dos cosas ambición de poder suficiente cosas que creo que faltó y por otro lado un modelo claro de confrontación con el modelo macrista que se desarrolla en la ciudad esto sobre lo que pasó en la elección me parece que la resultante que es el comunicado del Frente para la Victoria sobre la base de la derrota no recoge ningún aspecto autocrítico de lo sucedido también uno puede decir estamos todavía en medio de un proceso electoral que además tiene otra vuelta fundamental que es la nacional y estamos comprometidos para octubre sin embargo creo yo que hay algunos aspectos de la resolución rescatables el fundamental es que nos dejan libertad de conciencia para poder optar y decidir que hacemos en la segunda vuelta del balotaje yo me tomo de eso me dieron libertad de conciencia y con consecuencia yo voy a optar pero no voy a seguir lo que dice el resto del comunicado porque el resto del comunicado es muy contradictorio por un lado dice que podemos optar con libertad de conciencia por otro lado critica con razón de que es necesario impedir las presiones para que se baje el segundo candidato lo cual es una barbaridad antidemocrática que produce también el macrismo pero por otra parte plantea que son lo mismo y que en consecuencia no hay que elegir a ninguno en una opción de balotaje de segunda vuelta el proyecto nacional perdió en la ciudad nos queda optar no tenemos otra alternativa para optar hay que elegir lo que más nos convierte y yo compañero sostengo con claridad que en esa libertad que me dieron de optar yo opto por votar a los dos porque es la forma de producirle un daño que es la que vamos a enfrentar en la elección nacional que es a Macri entonces creo que no hay forma de poder resolver esto si adoptamos lo que es falso una actitud principista que actitud principista vamos a tener en una relación de segunda vuelta y una votación que nos coloca frente a una opción no estamos eligiendo proyecto nacional ni a quien queremos elegimos al menos malo inevitablemente y en lo menos malo para nosotros no se trata de si es mejor el pelado o cachón o es mejor el rubio o rublado no es un problema individual esto no es un problema del hombre y sus circunstancias como se decía sino es el político y sus circunstancias y hay una circunstancia muy diferente alrededor de Rodríguez Larreta que la que hay alrededor del joven enrulado muy diferente porque uno está estrechamente ligado al éxito que está buscando Macri tener en la ciudad que se siente muy frustrado por no haber alcanzado el 50% o el 51% de los votos esa frustración se traduce en la presión que se ejerce sobre el Ustó para que se baje de la candidatura y poder obtener un éxito resonante de segunda vuelta si no hay éxito resonante de segunda vuelta es una dura prueba para la perspectiva electoral futura de quien tiene que construir una propuesta nacional no solamente en la ciudad de Buenos Aires sino en un montón de provincias donde no tiene fuerza propia eso es una cuestión hay otra cuestión que creo que hay que tener en cuenta en el análisis de la situación de la ciudad el Ustó en realidad es una continuidad de un fenómeno que ya apareció en la interna del PRO la candidatura de Michetti enfrentando a Rodríguez Larreta en realidad es una candidatura que se forjó en contra de Macri y además se expresó en votos en contra de la voluntad de Macri Macri no quiso que Michetti fuera candidata y hizo campaña abierta consistente a favor de Rodríguez Larreta y sin embargo recibió una oposición interna de magnitud que fue la de Michetti es decir que hay un sector de la sociedad porteña que no es peronista que no nos vota a nosotros pero que tampoco es macrista es decir que también rechaza la política de Macri el voto en esta ocasión del candidato del PRO contra un voto que no es del PRO sino del UNE aunque esté el UNE ligado a la alternativa nacional en octubre también es la expresión de un voto en contra de Macri es más hay mucha gente que se sintió huérfana de un lugar que desapareció de la política porteña porque acá no había solamente kirchnerismo peronismo lo es cierto y la derecha acá había otros sectores políticos que constituían alternativas que se borraron fundamentalmente a partir de la defección del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires y de la pérdida de una posición progresista como la que en algún momento sustentó Ibarra que era más representativo de la realidad política porteña que las fuerzas políticas que se desenvuelven hoy es decir ese no lugar de la política esa inexistencia del lugar de la política es la que explica el crecimiento de la candidatura de Luftho y la perspectiva futura de Luftho porque este chico se encuentra de repente con que tiene un capital político ocupando un lugar inexistente en la ciudad de Buenos Aires y eso hay que observarlo es decir no se puede adoptar una posición política sin hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo en Buenos Aires están sucediendo cosas desde el punto de vista de la política no hay que mirar la sociedad porteña como una sociedad de necios ¿no es cierto? derechistas y gorilas porque ese es el primer error que comete el Frente para la Victoria que viene despreciando en realidad adoptar una política de poder para la ciudad para adoptar una política de poder para la ciudad hay que estar convencido que se puede trazar una política de triunfo en la ciudad de Buenos Aires y eso es lo que no se ha hecho se ha trazado una política conformista de sacar los mayores votos posibles para que confluyan al proyecto nacional estoy de acuerdo que hay que confluir al proyecto nacional pero para confluir al proyecto nacional hay que hacerlo con vigor con fuerza y para eso hay que conquistar al electorado porteño por eso compañeros yo prescindo de otros temas que creo que lo hemos resuelto en otras asambleas y seguiremos resolviéndolo que es volver a examinar que perspectiva nacional tenemos con respecto a Scioli estamos frente a la elección del domingo frente a la elección del domingo yo sostengo no que es carta abierta de adoptar nada porque creo que es carta abierta no se podrá pronunciar pero a nivel militante hay que votar por Lutó porque la forma de golpear a Macri en este momento gracias gracias